Sin duda un día hermoso, culminando un trabajo que comenzamos en el día antes de ayer y que quedaban algunas cosas importantísimas para definir. Creo que en este momento el departamento todo de Maldonado ha tenido la suerte de que podamos estar en los 1300 jornales solidarios y hoy definimos estos jornales que eran tan importantes para muchísima gente con capacidades diferentes. Así que creo que esto culmina un esfuerzo que indudablemente lo estábamos esperando todos. Lógicamente que este tipo de personas van a un trabajo diferente, con mucho más cuidado, con las condiciones que realmente merecen en función de su forma de poder desplazarse muchas veces. Entonces creo que por ahí pasa la responsabilidad de nosotros de dar la oportunidad, pero también de cuidar a todos quienes están en estas circunstancias y que son mucho más factibles de repente de tomar una enfermedad. Son todas aquellas personas que tengan una pensión por invalidez, aquellas personas que en realidad cumplen con la Comisión Honoraria de Discapacidad, que están encriptos según la ley 18.651, artículo 49, que cuentan con estos requisitos. Y además hay personas en situación de discapacidad también que no cuentan con la pensión de BPS, que siempre hablamos del baremo. Pero en este momento las 57 personas que están encriptas cuentan con la documentación adecuada. Bueno, la verdad que para nosotros es una instancia de alegría porque va a ser histórico realmente que en realidad 53 personas puedan acceder en este momento. Es una alegría muy grande para todos nosotros que estamos articulando todo el día con diferentes organizaciones a los efectos de poder incluir a las personas en situación de discapacidad laboralmente. En realidad se inscribieron 57 personas, contamos con 33 cupos, de las cuales 14 ya se cubrió con la nómina de suplentes anterior, que habían entrado 20. Ahora, hoy por hoy, vamos a tener 53 personas trabajando. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.